La custodia Acuña, la recibe Kan por el capitán, hoy más por afuera que por adentro, no puede Junque, esta es buena, centro de batalla para Villegas, llega Milano, gol! de Huracán Milano la empujó por el sector opuesto a los 9 minutos de juego Huracán 1, Ferrocero Milano y ahí se completó la gente de Huracán la tribuna decíamos que estaba muy activo Villegas, Bataglia entraban por izquierda, por derecha eligieron la derecha la tocó bien aquí el 9 bien Campor al centro y Milano tras el centro de Bataglia que llegó como volante sorprendiendo el pibe qué gran centro y la definición de Milano se acordó de los viejos tiempos